La gente que llegó al Festival Nova, la mayoría jóvenes, estaban listos para una fiesta de música y baile que duraría toda la noche en celebración de la festividad judía de Sukkot. Había cientos de personas reunidas, no solo de Israel, sino de México, Colombia y otros países, pero una lluvia de balas convirtió la fiesta en un baño de sangre del que muchos no lograron salir. Jilly Joskovich es una de las afortunadas en diálogo en la cadena británica BBC. Contó que eran las primeras horas del sábado cuando hombres armados comenzaron a disparar. Naruk estaban en todas partes con armas automáticas. Eran militantes de la organización islamista Hamas y el festival se convirtió en uno de sus blancos. En redes sociales circularon varios videos del momento de la masacre. En uno de ellos se observa a una joven que se graba en pleno festival. Acompañada por más jóvenes, baila y sonríe mientras escucha la música. Momentos después se ven las imágenes a varios jóvenes en el piso, otros con rostros de desconcierto, mientras unos más comienzan a movilizarse del sitio donde se encontraba la mujer. La chica camina grabando hacia el piso. Mientras corre se escucha su llanto y disparos para después refugiarse detrás de lo que parece ser una carpa blanca. En otro momento se observan tanques militares, mientras un grupo de asistentes se encuentra en el piso intentando ser protegidos por la policía. Finalmente, al parecer fue una de las afortunadas sobrevivientes, pues se le observa en una cama de hospital con un bebé en brazos. De acuerdo con el grupo de voluntarios Saga, dedicado a recuperar restos humanos después de los constantes ataques en la región, al menos 260 personas perdieron la vida y fueron localizadas en el área del desierto próxima a la Franja de Gaza, donde se realizaba el festival.